¡Venga! ¡Insecto! ¡Ya bien! ¡Perfecto! ¡Bajo! ¡Vamos! 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 ¡Punciar ahí! ¡Manamos el brazo! ¡Y cintura! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Atrán! ¡Atrán! ¡Y! ¡Al lado! ¡Ahí! ¡Quietos! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Cierro! ¿Cierto? para hacer... hacia el lado... derecha! izquierda... derecha... izquierda... hasta que me digan que... Debo cambiar a punta de pie, pie adelante, pie atrás, punteo, pie adelante, pie atrás, punteo, y vamos a ponerle movimiento en la cadera, ¿sí? Entonces mueven la cadera, así, y luego acá quedamos y movemos cintura, ¿listo? Está súper fácil, lo vamos a repetir por última vez. Ok. ¿Listo, puntiando? ¿Listo? ¡Espinando! ¡Más un convencio! ¡Un ticapie! ¡Fácil! ¡Preparamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Al frente! ¡Y! ¡Arriba! ¡Abaja! ¡Al frente! ¡Y! ¡Todo! ¡Al frente! ¡Y cierre! ¡Eso! ¡Fácil! Y ahí vamos hacia atrás, y mueva la espalda, los pasos, y vamos, abajo, al frente, arriba, para abajo, al frente, abajo. Y subimos, listo, vamos, hacia tu cuerpo, cintura, abajo, subimos, otra vez, bajamos, arriba, y arriba, 3, 3. Cerramos. Eso, derecha, izquierda. Aplauda. 3, 3. Ahí, cadera. Con la punta, pie. Y bajamos. Cadera, cadera. Con la punta, pie. Voy a ganar cadera. Un momento. Punta de pie, cadera. Un momento. Eso. Muy bien. Perfecto. Solo estamos ahí. Vamos a empezar. De al lado. Ponla ahí. Muy bien, chicos. Ya la cogieron fácil, ¿cierto? Era. Abajo. Eso. Al lado. Abajo. Abajo. La gente. Y... Tata, 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 tata. Al lado. Al lado. Dale, dale, dale. Bento. La pilla, vinita. Mueve tu cuerpo y lo que. La gente relaja. Y te siente bien. Al lado, al lado. ¡Gracias!